Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de la recta final del Become a Legend en PES 2015. Vamos a jugar el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. En el capítulo pasado teníamos que ganar nuestro partido en la última fecha de la Liga, lo cual hicimos por goleada, le metimos 10 goles al Pachuca, pero lastimosamente también dependíamos de que el Arsenal, el de Inglaterra, está jugando nuestra Liga, no pregunten por qué, pues no ganará, pero ganó y entonces se quedaron con la Liga y la perdimos. Así que nos queda pues la final de la Copa Libertadores, que vamos a jugarla hoy. Vamos a ver si ganamos o perdemos y también la final de la Copa Nacional. Así que vamos con el partido de ida. Y comenzamos con el bug de la bandera. Cuidado no la cagues. Uy, casi se la quito, la tiene Anja. Shrill, ¿qué lo diría, no? Cuidado, 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 cuidado. Bien, el capitán este inútil pues la logró. Está tapando otro arquero que ni siquiera es el titular normal y el suplente normal, ¿no? Es otro arquero, pues raro. Pásala, pasala, pasala. No, la devuelvo, pásamela de nuevo, pásamela de nuevo, pásala. Tírala. No, 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 no. Cuidado, cuidado que se viene el Palmeiras. Cuidado. Quítasela, quítasela. Ay, bien, que este arquero que está tapando que es el tercer arquero. No sé por qué el técnico decidió convocarlo. Bien, Navas. Santa Fe no le están dando mucho trabajo al portero rival. Ya somos campeones de Sudamericana, por cierto. Uy, ¿qué es eso? Falta, claro. Roja, roja, verde, que le saquen de todo. Jason Murillo. Lo chistoso es que este Jason Murillo, este cabrón, estaba en Santa Fe la temporada pasada, en este juego, claro. Y está enfrentándose con nosotros. Además, era muy malo. Muy malo. A ver. Por lo general no me sirve, pero pues vamos a intentar un centro. Vamos a ver qué pasa. No creo que me sirva, pero ahí va. Bueno, no fue tan malo como creía. Cuidado, uy, casi se la robó a Pogba. Puede ser a Pogba. Dios mío, pero ¿qué aquí pasó? Tiene el Palmeiras. Madre mía. Casi se la robó. Ay, no, 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 no la cojas, no la cojas, no. No puedo evitar ir por el balón, ojalá no me avarían a echar. No, amarilla. Pero lo barrifeo, claro. Gancris en forma de Sergio Ramos. Qué habilidad. Bien, 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 bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Pásala, pásala. Lo tengo. Vamos, gol. Vamos. Estamos ganando. Somos campeones de América virtualmente. No podría pasar a la historia. Es impresionante que la portería todavía siga en pie. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. Qué disparo, perfecto. Pero es muy importante salir mentalizado en la segunda parte. Eso es clave. ¿Qué onda tiene? ¿Quién es? Ah, Murillo. Pero no sé quién era este. Este es Paul Pogba. Y está el que casi lesionó. Bien, 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 bien. Eso. Vamos ganando. Bien. Dos a cero. Amplían la diferencia a dos goles. Una definición de crack. Bien. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, eso fue... Debía haberse la pasado al otro, pero no. Ay, muy largo, muy largo. Acogeamos. Coda. Coda, el que casi le rompo la pierna ahorita. Hace un rato. Cuidado. Estoy que le robo el balón. Estoy que le robo el balón. En cualquier momento la cagan, él lo robo. Pero también tengo que tener cuidado de la manera en que la robo. Mira, por ejemplo, acá no puedo hacer el barrido porque ya tengo amarilla y de pronto pues me echan y no quiero perderme el partido de vuelta. Mira, eso fue limpio. Eso fue limpio. Casi lo logró. Se va a acabar. Cuidado, se va a acabar. Bueno, que se acabe ya. Eso, bien. El capitán está inútil. Bien. Ventaja. Tenemos ventaja para el partido de vuelta. Ganamos 2 a 0. Y vaya como la ha sabido aprovechar. Aunque antes de jugar el partido de vuelta vamos a jugar la final de la Copa Mustang. El torneo de Copa. Yo le puse Copa Mustang porque es el antiguo nombre de la liga colombiana, no la copa, la liga. Y pues vamos a jugarla. La final es contra el Atlas que en la vida real tiene como 70 y pico años sin ganar nada. Y pues, aunque para desgracia a sus hinchas, pues pretendemos que tampoco lo logre. Pero vamos a ver. A ver si nos ganamos un nuevo título. Que por cierto, también voy a hacer un video homenaje a los títulos que mi jugador ha ganado. Ozil también está en este equipo. No ha estado en el América. Creo que hay dos arsenales en este universo pecero. Uno está en la liga inventada Colombo argentina. No, Colombo brasileña, mexicana. Y el otro está en la Premier League. Cuidado. Kim Pajip. Coreano debe ser. Pero bien, bien, bien el defensa. ¿Quién es este? Ñan. Este es Conan supongo. Sí, el número 20, claro. Se la pasa a Mahoma. ¿Será que la coge? Sí, sí la cogió. Pásala. ¡Ay, la tapó! Madre. Bien, primer intento. Cuidado. Y bien, Niang. Marcellis ese, los cojones, el capitán. Niang. Marcellis de nuevo. Número 7 que no me sé el apellido. Otra vez este huevón. Este man. El Niang. Este man. El pendejo. Y el Thorn. Bien. Vamos a pasarla, pasarla, pasarla. Eso. Eso. Vamos. Devuélvela, 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 devuélvela. Mierda. No, eso. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Pásala. Ah, juega de madre. Y casi, 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 casi lo barro. Ah, lo barrí. Pero, ojalá no vayan a pitar nada. Ah, es que, muchos pases. Cuidado que ese fue el contraataque. La recuperaron. Bien, sin problema. Sin problema, sin problema, el cabrón que me robó el dorsal. Bueno, Conan. Conan, pásala. Bueno, la tiene Niang. No, me jodas. Y se acabó el primer tiempo. Cuidado con el... No, 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 no. Y el cuidado era para ellos, no para nosotros. Bien, bien. Buena recuperación. Dale Niang. Vamos a intentar de media distancia. Ah, grande. Yo vi que el dorsal, el apellido del arquero era Franco. Fue un buen intento. Vámonos al tiro de esquina. Vamos a ver si alguien responde bien por este medio. Vamos a ver. Y... Ah, fuera. No sé si la tapó el arquero. O fue palo. No sé, pero fue un buen intento. A ver. No, palo, 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 palo. No está difícil porque no nos han atacado. Pero, o sea, es complicado porque el arquero del Atlas se está tapando muy bien. Yo no quiero... Yo no quiero cobrar eso. Que cobre otro. Que cobre... Que cobre Olave, el arquero. Que lo cobre él. Cuidado, no la vayas a... Eso, no la vayas a bombear ahí a lo loco. No puede fallar. No puede fallar. Ah, mierda. Esos... Esos barridas. A lo cerdo. A lo... A lo Sergio Ramos con Pepe y Diego Costa. Esos barridas. Esos barridas. No puede fallar. Esos barridas. No puede fallar. No puede fallar. 2 a 0. Estamos ganando la final con doblete mío. Estamos llevándonos la copa a la cazuela. Yo pensé que en Zor, Zor le iba a cagar, pero no. Y ese cambio por este, de este, por Conan fue el mejor. Qué grande el técnico. Paz, que es lo que quiere el mundo. Paz. Palomón Rondón. Mesut Otil. Abre el balón a la esquina. Posición legal. Uy, casi lo barren. Casi, casi, casi. Bien. Bien. La superó sacar de ahí. Bien la defensa. Incluyendo el inútil del capitán. Bien ahí. Que no está siendo tan inútil realmente. El reloj sigue contando. Vamos, Navas. Hace el tercero. Ya no nos de orgullo. Navas. No, Navas. No. Bueno. Seremos campeones. Ay, no. Cuidado. Gol del Atlas. Uy, se complicó esto. Gol, 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 gol. No se puede uno cansar de cantar un golazo como este. Bueno, marca Ozil. Marca Ozil nos descuenta a minutos sobre el final. Yo sí creo, un final dramático. Un gol fantástico en todo su sentido. Vamos a ver qué pasa. Se puso interesante. Uy, ya. Uy, no, 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 no. Ya tengo miedo. No, no, mentira. No, no tengo nada de miedo. Porque con nuestro salvador en Zor no hay nada que perder. Hubiera funcionado mejor si hubiera ido. Cuidado que eso falta, claro. Uy, ya me asusté por un momento. Me iban a sacar roja. No. Y se acabó. Campeones. Campeones de Copa. Vamos. Ahí está el cabrón que me robó el torso al Viragi. Y esa es la celebración. Tirarse al suelo. Porque no hay trofeo. Acá no hay presupuesto. Como dice el presidente, administro pobreza. Tenemos el número 11. El sor. El crack. El crack. Y Olave. Bueno, hizo el centro que provocó el gol. No exactamente la asistencia, pero ayudó también. Y por ahí estoy yo. Pues nada. Hemos ganado la Copa Nacional. Ahora vamos por la Copa Libertadores. Bueno, se volvió a buggear la bandera. Pero lo que no podemos es buggearnos nosotros. Vamos a ver si logramos llevarnos la Copa. Mantener la ventaja de dos goles que tenemos ante el Palmeiras. Esta vez está Pabá. Hemos jugado en estos tres partidos con los tres arqueros que tenemos. Bueno, ahí un mal pase. Y Paul Pogba. Y a nadie. A nadie. Tengo yo. Eso. Eso. Vámonos. Y dispara. Palo. 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 Ay, rebote. Qué gol tan fácil. Qué gol tan bobo. Eso. Eso fue cagada defensiva. Ese tipo de cagadas defensivas son los que nos jodieron la liga. En nuestra contra, ¿no? Porque la defensa hacía cosas iguales. Este es mi mundo. Donde mi personaje es el mejor jugador de la historia. Y incluso el jugador con más títulos. De pronto haga un video contando los títulos que gané. Pero primero vamos a este contraataque. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos. Dispara. Ay, bien. Buena tapada. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este equipo. Espero que esto les sirva para contentarse más. Ya tenemos en la ventaja del gol de visita. Ellos tienen que marcarnos cuatro goles. Cuidado que se quedó el rebote. Navas. Navas. Esas no se perdonan. Y fuera. Cuidado el capitán. Este se pegó un enredón. Pero la recuperó. Bien. Pues vamos. Me gustó, me gustó esa jugada. Tiene Niang. Tiene este. Se la pasó a el gran Navas. Navas dispara. Dispara. ¿Qué? Ay, me la com... No me jodas. Se me fue muy larga. O sea, no pude disparar de una. Pero bueno, no me justifico. Ahí hice la gran Higuaín. Bendición. Creo que es el segundo gran Higuaín que hago. En esta minisaga. Cuidado. Pogba. Uy. Y fuera. Vamos, lo tiene. ¿Quién es este? Murillo. Y Vodovic. Y Vodovic. Y Vodovic. No sé, pero eso fue. Falta, claro. Falta, falta. Claro, roja, amarilla, verde. No, nos vamos. Nos vamos. Contraataque nuevo. Contraataque nuevo. Pasa la... Bueno, se la pasó a él. No importa. Niang, 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 niang. Gol. Vamos. Campeones de Libertadores. Campeones de Libertadores. Qué bien. Nos vamos con la Copa Libertadores. Porque ya, esto ya es imposible de remontar. A Shuru. Cuidado. Shuru. Cuidado. Fuera. Vamos a ver. Ah, fue falta. Hubo falta. ¿Pero qué? ¿Hubo penal? ¿Hay penal? No creo. No. Justo al borde. Y bueno, menos mal. Hubo falta y no me amonestaron. Tanto para nada. Tanto para nada. Parejo. Disparejo tiene los pies. Bueno, yo no digo nada porque solo pude hacer un gol de tiro libre en toda mi carrera ficticia. La Copa Libertadores ficticia. América del Pez. Es de nosotros. Solo es cuestión de que se acabe el tiempo y que pite el árbitro. Vamos. ¿Quién eres, Conan? Se va. Tiempo cumplido. Que se acabe. Se va a acabar. Se acaba. Se va a acabar. Se acabó. Campeones de la Copa Libertadores. Vamos. Lo único que no me gusta es que el mérito se lo va a llevar este que está ahí violando entre todos. El Marcellis este de los huevos porque no hizo un carajo y lo van a vanagloriar como si fuera el héroe. Por eso no me gusta que sea el capitán. Yo quiero ser vanagloriado. Yo soy un egocéntrico y yo quiero ser. Pero él tiene la capitanía. Ni siquiera me aparezco en la celebración. ¿Dónde coño estoy? Le doy al Niang. Ahí medio borroso. Pero bueno. Lo importante es que la Copa es nuestra. Ahí se la balanzan a este que no hizo un carajo. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, ahí me vi bien borroso de fondo. Pero bueno, campeones de la Copa Libertadores. Ya éramos campeones de la Sudamericana. Pues de la Libertadores. ¡Sí! Chévere, chévere se ve la animación de la celebración, ¿no? Lo que no me gusta es ver a este huevón levantando la Copa. 4 a 0 en el Global del Palmeiras. ¡Qué grande! Y bueno. Que nos quedan dos partidos más para finalizar. Para finalizar mi carrera profesional. La Copa Sudamericana. Ya que como saben, gané la Copa Sudamericana previamente con Santa Fe. Entonces pues tenemos derecho a jugar contra el actual campeón de la Libertadores. O bueno, el que era el actual, ahora somos nosotros. Pero es el Arsenal. Así que esto es como una especie como de revancha contra ellos. Y estos serán mis dos últimos partidos oficiales profesionales. Luego jugaremos el partido de homenaje. Y listo. Terminaremos con esta prometedora carrera. Y fructífera. Bien, antes de... Vamos a jugar el partido de aida. Y finalizaremos con este capítulo. Y el próximo jugaremos el partido de vuelta. El partido de homenaje. Y se acaba esta minisaga. Esta miniserie. Quiero venganza. Estoy enojado con el Arsenal. El número 7. El Niang. El Niang. El puto amo. No pasará. Bien, la tengo yo. La tengo yo. Ahora que. Niang. Se me fue por la derecha. Dale el Niang. Vámonos Niang. Vámonos. Vámonos Niang. 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 Y casi, 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 casi la cago. No te hagas expulsar más. Gan que este es tu penúltimo partido. Pero si la cagas puede ser el último. Limpio. Somos un poco violentos si se dan cuenta. El equipo es un poco violento. No me va. No me va. Tengo la. Tengo. Se la va. Niang. Gol. Gol. Bien Bien Pásala Eso Qué grande Conan está solo Vamos Dos asistencias Qué grande Short cross Matuidi Maxwell Maxwell Oxlade Chamberlain La tiene Chamberlain La tiene La tiene Rolando Y se va Se va Va a sacar Rolando 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 Nazario La tiene el señor Conan Conan Pásamela Pásamela Quiero mi gol Quiero mi gol Quiero el gol 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 Vamos Goleamos Goleamos al arsenal 0 a 3 Quién sabe si este sea mi último gol Oficial Tengo yo Uy Qué buena Qué buena Nos vamos Nos vamos Nos vamos No nos vamos No nos vamos a ninguna parte No nos vamos Todavía Hay que frenar un poquito Me la va a pasar a mí Yo sé Yo se la paso A Ni a Ay A Conal Pero le queda Pero quién le pegas así Pero has rematado mejor Me lo has fusilado Fegaste feo 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 La vuelvo a perder Y sale Quién va Quién va a salir Quién va a salir Va a salir Conan Anotador de un gol Y va a entrar Zor Que me ayudó mucho Esa final de copa Vamos a ver si Se vuelve a dar Ese respaldo Vamos Ahí se va La tiene Beto Bueno la tiene Tiene Mahouma Yo casi Ay No le di tan bien Y la tapó sin problema El Beto Va a marcar No puede fallar Qué calidad Ay la volvió a tapar Qué tapadota Cuidado Ay Cuidado con esos Robos ¿A quién coño Se la pasas? Y se acabó En la próxima fecha El próximo capítulo Vamos a jugar El partido de vuelta Para ver si Mantenemos la ventaja Y ganamos La copa La recopa Mejor dicho La recopa Y después de De esto Jugaremos el partido Homenaje Que es el partido Que me hacen De despedida Y ya está Así que Espero que les haya gustado Este capítulo 3 Si es el 3 ¿No? Si Y pues nada Chicos Nos vemos En el próximo capítulo Y ahora Sin nada más Que decir Me voy Y se despide Gancri 5 Y ya está Que yo Que yo Y ya está Y ya está